Bueno, partido dirigido por Miguel Santibáñez y un Aurich que tuvo a un equipo titular y que siempre fue más que Alianza, ¿no? A un Alianza que intenta equipararlo, que hasta cierto punto logra hacerlo en el segundo tiempo cuando vemos en imágenes lo que era en una muy buena contra en el momento de recuperar la pelota, el único tanto del partido. Alianza lo decíamos y lo lee bien también el Pato Quintero, ¿no? Por momentos termina por equipararlo pero después sin una acción clara de gol sobre el pórtico de Penny. Esta es otra más todavía en imágenes de los primeros 45 minutos en una que buscaba tejada que termina siendo la figura del compromiso. Esta es una de Vidales que acompaña abajo Penny que termina yéndose cerca al poste izquierdo. Después lo decíamos, intenta Alianza, trata de ser agresivo pero también se le presentó en ocasiones al equipo chiclayano como esta, por ejemplo. Nuevamente tejada, importante no solo en área rival sino también en propia área. Este es un muy buen remate, termina bajando pero ya detrás del pórtico el derechazo de Chiroque. Si nos percatamos, todo es parte del equipo chiclayano. Se sorprende ante esta pelota encontrada de Chiroque, el bote termina sobrando a Forsay.